El oráculo se halla de ser que vino de muy lejos, azul como el destino de una importante, azul como la piedra de una lágrima, que por su olguento olido es preciosa, azul como el oído de los músicos, azul como este trato de la luna, donde Dios guarda el talco de sus hijos, azul como el pellejo del cantante, de que alguien cuelga los hilos del reposo, como el servil haciendo reverencias, como la peluca de un escéptico, como la primavera con sus lunes, niñas pellizcándose la especie, como la uña donde come el aire, como el rostro infantil del desaleño, como la dinastía de las palabras que tienen la misión de ser ovejas, como la picadura de los mínimos, que salen a arruinar en comentarios, como la aborción que pasea, vestida de muchacho era un domingo, nos vemos en otro video.